Llega marzo y con ello una cantidad de pagos que los chilenos deben realizar. Uno de estos es el del permiso de circulación. Por ello, la Municipalidad de Puerto Montt habilitó el segundo piso del recinto Arena como centro de recepción de pagos de forma presencial. Ello en horario continuado de lunes a sábado, debiendo acudir con una serie de documentos para así poder cumplir con el trámite. Estamos acá en el proceso presencial de pago de permiso de circulación que se está realizando desde el día lunes 27 en el Arena Puerto Montt de lunes a sábado de 8 y media a 18.30, horario corrido. Debe traer el permiso de circulación vigente del año anterior, la revisión técnica y el seguro obligatorio del SWAP. Además, se ha habilitado el pago a través del sitio web www.puertomont.cl en el que se podrá generar el pago a cualquier hora y con sistemas como Red Compra. Junto a ello, en Alerce también se ha habilitado una caja receptora de pagos con la idea que un importante número de personas hagan este trámite en la comuna. No, el pago masivo se está realizando aquí en el Arena Puerto Montt. Todos los pagos, los otros lugares en que los años anteriores había pago, hoy día no se está recibiendo pago de permiso de circulación, por eso se instaló este espacio que cumple con todas las comodidades, tanto de asiento para que la gente espere su turno, así como estacionamiento. También señalar que está funcionando, igual desde el lunes 27 de febrero, el pago en Alerce, en un local en Avenida Gabriela Mistral, como referencia frente a la oficina de sal. El pago presencial se podrá hacer hasta fines de mes en las cajas habilitadas en el recinto Arena como en la delegación de Alerce, al igual que el sistema habilitado en el sitio web de la Municipalidad de Puerto Montt, www.puertomont.cl www.puertomont.cl Gracias.